¿Nuevos desafíos en la empresa Mauricio? Sí, amigo Freddy, estamos con nuevos desafíos, estamos ahora en la ciudad de Parral. Contento de abrir una sucursal con un proyecto interesante de la empresa Rodalín de Linares. Es una empresa local que de repente ha tratado de colaborar con grandes empresas y con una buena alternativa. Llevamos mucho tiempo en Linares, dando una buena solución en Rodados para gran parte de la región. Así que estamos contentos de empezar este nuevo desafío en la ciudad de Parral. Respecto a lo que es a nivel local, ¿cómo se mantiene en Linares? No, bien, me ha agradecido. En realidad Rodalín es una empresa que ha crecido, la gente ha sentido que ha crecido junto con ellos. Son una empresa bien localista, del Maule Sur, como dice un comercial para ellos. Y en realidad el proyecto de nosotros nace como una alternativa de negocio frente a unos grandes consorcios de empresas que distribuyen marcas de calidad, originales. Nosotros quisimos empezar de a poquito y lo ha ido bien con nuestra propuesta especialmente para las personas. Capacitando, entregando buen servicio, entregando algún servicio extra. De repente la gente que ha quedado en pana por ahí que lo ha buscado después de la hora. Entonces igual, generalmente la empresa ha sido una empresa que es bien localista y la gente ha valorizado y lo ha conocido en ese trabajo de mucho tiempo. Al margen del rodamiento, el retene habitual, ¿qué más se ha ido agregando al servicio? Nosotros en general todo lo que es rodado, todo lo que conlleva el tema de los rodamientos, los retenes, las obsturaciones, las cajas, la parte agrícola que lleva muchos accesorios, muchos soportes, soportes de cardán, las gomas que van implicadas con los rodamientos, las grasas, los lubricantes. También es un mundo que realmente hemos aprendido también a los mecánicos que ya se utilizan otras herramientas para desarme y arme. Ya cada vez se ha complejizado un poco el tema de los repuestos en general y nosotros tratamos de también actualizarnos con eso, entregar un buen servicio tanto como herramientas, técnicas para los talleres y también educándonos un poco en la forma de engrasar, de las temperaturas, de los líquidos, los pegamentos, los oxímicos que vienen. Hoy día existe un montón de pegamentos que reemplazan muchas áreas de lo que antiguamente se trabajaba como mecánica. En definitiva, ¿ustedes están conformes con lo que han logrado? ¿Se han superado la expectativa? Sí, sí. En realidad uno va cosechando un poco el trabajo de mucho tiempo. La gente ha favorecido también lo local en algún aspecto. Y nosotros agradecemos también que, como te contaba, que la gente siente que ha crecido un poco junto con ellos. Antes estos rubros eran como medio delítico respecto a los valores, a los accesos también. Hoy día uno sabe que puede tener un vehículo y también nosotros les damos la alternativa de poder también optar por un repuesto de mayor calidad, de mayor precio o también una alternativa que le damos garantía de que le va a andar bien. Entonces eso no te lo da cualquier concesionario que te ofrece solamente el repuesto original. ¿Rudarín? ¿Hay parato? Sí, no, sí. Hoy día también pareciera que con los nuevos vehículos, con las nuevas tecnologías también, uno va quedando como obsoleto en algunos tipos de negocios, pero también lo vimos modernizando un poco con eso, haciendo buenas relaciones comerciales con algunos locales o también trayendo nuevas marcas, nuevos productos. Hoy día las masas también están complementando mucho hartos vehículos que tienen cierta cantidad de duración. Entonces hemos dado una buena solución en eso también. Gracias. 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 Gracias.